Tiene la palabra la diputada Iselmari Brito, Fuerza del Pueblo, en su turno previo. Sonido, por favor. Sonido, por favor. Buenos días, Presidenta en Funciones, Bufete Directivo, Diputados, Diputadas, y todas las personas que nos sintonizan a través de la magia de las plataformas digitales. Señores, de lo que necesita la niña de Heidi, que sus padres ayer hicieron un video que se volvió viral porque tienen dos meses esperando una gestión para una quimioterapia, porque depositaron en alto costo y este es el momento que no le han dicho absolutamente nada. Y tuvo que venir una famosa fundación de las redes sociales, una fundación de la sociedad civil, a responder en este caso y pagarle las dos primeras quimioterapias. Señores, es muy bonito desde la comodidad de una oficina o de un despacho fabricar una realidad, pero lo que da pena es que tienen que pagar millones de pesos para que los pacientes entiendan que todo está bien en el sistema, los pacientes que son los que lo están viviendo, esos pacientes que yo me topo en la calle todos los días, que me entregan folders, que me llaman, que me escriben en las redes, que se van a morir si no reciben tratamiento oportuno y continuo. Yo quisiera saber, señores, ¿cuándo fue que los tomadores de decisiones se sentaron con esos pacientes a preguntarle cómo están sobrepasando esta desgracia? Porque el cáncer es una desgracia. Yo quisiera saber cómo ellos se comunican con ese pacientado si le preguntan si sus medicamentos le están llegando a tiempo. Porque claro que sí. Todo el que está incluido en el programa de alto costo recibe su medicamento, con retraso y sin retraso. Pero esa lista de espera eterna que hay en alto costo, ¿tenemos que buscar un bajadero? ¿Por qué estamos ignorando algo? Hoy tenemos seguro, hoy estamos en el gobierno, hoy somos diputados, somos senadores, pero mañana quizá no lo seamos. Y si no dejamos un sistema de salud adesentado, fortalecido, ¿qué va a pasar con nosotros? Señores, a mí me gustaría saber, si se hacen mesas de diálogo para temas políticos, ¿por qué no se hace una convocatoria a un conversatorio nacional, una mesa de trabajo nacional con todos los incumbentes, con los tomadores de decisiones, con los pacientes, con las fundaciones, para buscarle un bajadero a esto? Aquí se cogen demasiados préstamos. ¿Y en qué impactan esos préstamos a la garantía de la sostenibilidad del programa de alto costo? Yo solamente quiero saber dónde está la incumbente de alto costo, porque el encargado de la institución, que es la que compra los insumos y los medicamentos, es el que está haciendo un mediatur, yendo a todos los programas, diciendo que todo está bien. ¿Dónde está la directora de alto costo? Que dé la cara, que le explique a los pacientes, que se acerque a los hospitales. No somos un número de expedientes, somos dominicanos, contribuyentes, y tenemos derecho a la salud, y eso está aquí en la Constitución. Entonces, politiquería barata. Me dijeron que uso el cáncer para politiquería barata. Solamente diré que voy a volver a la música, pero yo no dejo la política. Yo no voy a dejar de alzar mi voz para que toda esa gente, que no tiene cómo decir los males que está pasando, para que la gente lo sepa, que están pasando hambre, están vendiendo sus casas. Y ustedes, los del PRM, los colegas del PRM, lo saben, que le llegan expedientes semanales de gente con problemas. Lo saben. Y ustedes mismos, a veces, tienen que tocar puertas y se quedan esperando. Y ven cómo gente se ha muerto esperando una respuesta. Entonces, aquí, la salud del pueblo dominicano no es una papa caliente, que si no es el de compra, es el de promesa, o es el de alto costo, o hay que ver lo que se va a hacer. No. Entre todos, la oposición, el oficialismo, todos tenemos que buscar una solución. Yo hice un proyecto, señores, que crea el Programa Nacional de Cáncer Hereditario para prevenir, para que si su mamá, su hermana, su tía tuvieron cáncer, en algún momento usted tiene riesgo de pasarlo, para que usted le tengan un chequeo más estricto, porque al Estado le sale menos costoso el cuidado preventivo que el cuidado paliativo. ¿Por qué tenemos que esperar que una gente llegue a alto costo? ¿Por qué? Señor, este proyecto está en la comisión y ni lo han mirado. Mírenlo aquí, el que quiere una copia. Por favor. Yo tengo tres años aquí voceando lo mismo y voy a seguir voceando lo mismo. Y si yo estoy equivocada, si estoy equivocada, bueno, pues, comprueba que me lo demuestren y qué bueno será ver que el pueblo dominicano ya no sufrirá de enfermedades catastróficas. Ahora bien, y lo dejo bien claro. Si el gobierno está equivocado, que está gastando millones para dejar ver que no está equivocado, para que la gente crea eso. Si el gobierno está equivocado, se van a seguir perdiendo vidas y esa va a ser su responsabilidad por su improvisación y sobre todo por su ineptitud. Gracias. Gracias.